No, 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 échenle más combustible al fuego, ya ustedes no le echan ni leña, siganle echando más, mijo, echenle más, porque ustedes son unos locos y unos estúpidos que no tienen cerebro. Ustedes van a intimidar a sabiendo cómo está la vida del ciudadano cubano. Ustedes van a seguir sin intimidación. Bueno, lo que hay, ustedes saben lo que hay, no solamente la cebra, te van a comer a ti. Te lo estoy diciendo y yo no fallo cuando hablo. Te van a comer a ustedes. Así que si tienen la maleta ya vayan dejándola y vayan escapando. Vayan escapando porque la cosa se va a poner fea. Fea que se va a poner. Ustedes piensan que es mentira, porque ustedes creen que están afianzados con todos esos cibatones, muestros de hambre también, que esos mismos cuando ya no, cuando no, cuando no tengan que comer, ni ellos tampoco, ellos mismos empiezan a conspirar para que ustedes mismos se caigan, mío, suave, fresco, canel, y bien subido el sal, porque tú estás al lado. Partido Comunista es sal, miseria. Arrastre de porquería, de todo lo malo. Ahí ustedes, ya bueno, ya ustedes se enteraron de los oficiales del DTI. Ya bueno, no quiero contárselo porque eso anda por todas las redes sociales. Dándole el boom. Por 200 dólares. Oye, ¿cómo están los niños? Oye, vete, saludo, mijita, salúdame a tus hijitos, mija, tú sabes. Por 200 dólares. Tuvieron, tuvo que venir el jefe de la unidad de barranero, el capitán no sé quién, para arreglar la situación dada, hasta en una cervecera también, donde los oficiales del DTI también van a drink y tiro de la PNR, también. O sea, que la fajazón fue entre uno del DTI y uno de la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Tú sabes cómo están los temas? Que están fajados entre ellos, mijo. Se tienen inquinia. En cualquier momento tú vas a ver todos esos departamentos dándose entre ellos mismos, mijo. El ámbito y la miseria y la corrupción llega a todo eso, mijo. Si está podría la cabeza, ¿por dónde se pudre el pescado? El pescado por el primero se pudre por la cabeza. Olvídate de eso. No le busques que por la cola, no, no. El pescado se pudre por la cabeza. Y después se corrompe todo el cuerpo, mijo. Ya usted verá cómo se derrumba la estructura esa, cómo los gusados se van a comer la estructura esa. Ellos mismos se van a comer entre ellos mismos ahí. Usted verá eso. Porque la gente dice no. Porque las moscas, no, 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 no. El mismo cuerpo, las mismas células crean ya el líquido, ya crean la gusanera allá adentro. Nosotros ya tenemos nuestros parasiticos que ya no están comiendo allá adentro en vida. Y cuando los molemos se desarrollan. Entonces no se lo sacan tanto. Desde adentro se cae. Se está derrumbando. Canel. Oye, yo estoy mirando nada más que se te está yendo la firmeza de los pies. Se te está yendo el firme. O sea, quiere decir que dentro de poco o cae por el farallón o se abre un socavón bajo sus pies. Y se lo va a tragar la tierra a ustedes. Canel. Porque el pueblo ya está exigiendo y se está dando cuenta que ustedes son unos medíocres. Y unos mentirosos. Y ustedes lo que han utilizado y engañado al pueblo por 63 años y tú sigues lo mismo. Y tú piensas que el tema este de jamón. Porque tú piensas que tú vas a comer jamón. Canel. Todavía tú piensas eso. Y ya el jamón no hay. Canel. Lo que hay es hueso. Chao.